Ya se realizó el tercer clásico Mr. Morelos 2024 y no me enteré, no me enteré, no pude participar, ni modo, pero bueno, ya se realizó y estuvo muy bueno, muy concurrido, 150 atletas en escenario, quienes participaron en la Unidad Deportiva Revolución. Tercer clásico Mr. Morelos 2024, uno de los máximos eventos del físico constructivismo de la temporada que repartió medallas a los primeros cinco lugares y trofeos a los primeros tres de cada categoría. Así es que este concurso sirvió como selectivo para conformar al equipo que representará a Morelos ante lo mejor del país en el próximo 72 clásico Mr. México puro campeón, que se va a realizar en Sonora del 29 de agosto al 1 de septiembre. Entre los atletas morelenses que quedaron en los tres primeros lugares están Irene Velásquez, Antonio Cruz, Carmen Orihuela, África Ocampo, Miguel Álvarez, Karen Arreguín, Keila Miranda, entre otros.